Bueno, el día de hoy estamos en casa de Catherine que nos han invitado a comer unos pinchos marineros Aquí está, a ver ¿Qué nomás tiene estos pinchos Catherine? Camarón, pulpo, pescado y pollo Tiene camarón, pulpo, pescado y pollo y la ha decorado ella con unas aceitunas Aquí está Y allá está mi Juanito Y por allá está Catherine Con otros Juanito Mira, este arroz no se quema aquí Ya le bajé un poquito Aquí han hecho arroz amarillo Y las papitas chauchas Han cocinado a los chicos aquí ¿Qué preparaste aquí? ¿Una salsita? ¿Qué se ríe la chica? Aquí están que se ríen los chicos A ver, un saludo para los amigos de YouTube Aquí está el cocinero Aquí está el cocinero Ay chicos O en el otro El otro De matrimonio Ah, y por acá tenemos habichuelas Por acá también han hecho los chicos habichuelas dulces ¿Qué se ve? Aquí está Este es un habichuelas con dulce Este, este Se le pone galletitas de leche Este es un plato típico de República Dominicana Así que ya vamos a degustar aquí Vamos a comerla Por las manos de Juanito Así, Juanito es mi yerno Él cocina muy rico Aquí está Aquí se los presento Y acá está Caterine Caterine también sabe cocinar Pero a mi Juanito le salen más ricos los Los menús, ¿verdad? Sí Ahí está mi otro Juanito Luciana está por allá Ah, y ahí está Luciana Saludos Luciana